¡Oh, mi príncipe, qué feliz soy! Este es el día más bonito de mi vida. ¡Venga mi brazo, Rosalinda! ¡Venga mi brazo, Rosalinda! ¡Eres mi pueblo! ¡Eres mi pueblo! Corazón de asiento la alegría de una copla Corazón de asiento sacando la tierra mía Corazón de asiento la alegría de una copla Corazón de asiento que viva la madre mía ¡Ay, ay, ay, ay! Todo un año he pasado esperando tu regreso aquí me viene marioneta de tu beso ¡Niña! ¡Hoy te quiero, niña! ¡Hoy te quiero, niña! ¡Ah, ah, ah! Como mi hijo nuevo vivo y mi cantor le cantaba ¡Hoy te quiero, niña! ¡Hoy te quiero, niña! ¡Hoy te quiero, niña! Una vieja barraca, mar colocada, de madera y de canto, donde en la sala rubelira, piel como un ñeco, comida y sin corazón. Paquillo, Niel, Tio y Sacio, Baudino y Clariné, Don Policapio y Andrea, Calota y de Vega, Andrés y Tanchacolí, formando aquellos personajes populares, con un celebre homenaje a la tianolica. La viña, por la calle Calitana, barco, pa' de la calle, bojo, pa' de la calle, van caminando, que van cantando los chacos. ¡Colina! La viña, desde la puerta de tierra, hasta mi barrio la viña, entre cotita y copina, todos formando una piña. Que ya ha llegado febrero, con ella el plumbero, vámonos mi niña, la fiesta que yo más quiero, trae de mis amores, me muero sin ti, me muero. Pónganse ya muy atentos, que en estos momentos canta hecha a morir. Pónganse ya muy atentos, que en estos momentos canta hecha a morir. Pónganse ya muy atentos, que en estos momentos canta hecha a morir. Pónganse ya muy atentos, que en estos momentos canta hecha a morir. Pónganse ya muy atentos, que en estos momentos canta hecha a morir. que en mi vida y en mi vida que tortura y que consuelo cuando pasas con mi hera y habitanilla, habitanilla siento que hasta el almacén me libera y ese hielo que me cubre con tu calor se serena y es que tus cálidos, oh, que tus cálidos se queman, niña me queman y ardiendo voy el deseo de que se ha morido que siento en mi pena se transforme en un romance eterno y constante que no tenga frío sin verte me vuelvo loco bendita la hora que te he conocido como la flor que nunca vacina porque por ella el tiempo nunca pasó como la palabra de mi boca que nunca sale para confesar mi amor madrecita de mi alma yo no te quiero brindar no es una coca cualquiera en ella se encierra en ella se encierra lo que siento de verdad yo soy el fruto que tu misma que necesitas para siempre de la alegría de tu beso, de tus mimos de cariños a mañuelos vaya grandeza, vaya besor damita mía damita mía cuánto te quiero porque me cuidas de día porque tu veras mi sueño porque te matas por mal que te matas por mal que yo no te devuelvo por eso hay muchas más cosas que en este momento yo no sé explicarle déjame que te agradezca aunque sea tan solo sin prevanidad que ya no me haya pecado cantarle de nuevo a mi carnaval por fin ya tenemos carnaval y una cantera dispuesta para empujar por fin parece que se dan cuenta que hay que dar paso a lo que vienen detrás solo le pedimos al pueblo que esta participación se mantenga todos los años y ahora se nos traten con más consideración porque nosotros también tenemos de hecho a un carrusel para cantarle a nuestro pueblo que bonito es verte niña por el barrio de la viña cantando coplas en mi carrosa a mi virgencita de la palma siempre risa y empujones como los coros en la plaza y toda la cantera y toda la cantera y toda la cantera sin rencor y venganza sin rigota y cuarteto coronando el arte con los hijos pasan para enfrentarle a mi gente que también los niños podemos sentir el carnaval en la calle y por nuestra tierra queremos morir ¡Vaya veranito el que hemos pasado! casi más chicharro con tanta calor la fichar y los termómetros marcaron por lo menos casi los 50 grados la gente iba caminando por la calle y la letra todos los compañeros mi cuñado Rodolfo que es un buen gol con el irudía vete pa' Puerto Santa María que allí tenemos la solución pero cuando vayas el tormento te doy un consejo no te vayas a labrar cuando vaya la papá como un chalala ¡ye, ye, 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 ye! ¡Abuela! ¡Eh! ¡Ojalá te mueras! ¡La abuela cañucha! ¡Y aquí la madrillo! ¡Ojalá me muera de los colitos de los campillos! ¡Abuela! ¡Ojalá te mueras! 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 Con el campeonato mundial del Sevilla se puso de moda el juego de AGB la cosa en Arajamena pues teníamos españoles sus campeones cada uno con sus pidas se pararon en Sevilla como no pudimos ver se empezó la partida garigas paró con fichas blancas de boca con moviendo con fuerza, la reina negra con el peón. Y ahora me dio a paso de la fila, antes que tenía mucho más, antes que le diera a quemar, tenga un parodío. ¡Cao, cao, cao! ¡Abuela! ¡Eh! ¡Ojalá se muera! ¡La abuela se lluvia! ¡Negira pasillo! ¡Ojalá me muera el aplaudismo de los tantillos! ¡Ojalá se muera el aplaudimiento de la Lola! ¡Cao, cao! La Lola de España dijo al peca y ya, doño de mi alma, esto no va bien. Vete haciendo las maletas, vámonos a hacer puñetas, que ya viene los de Hacienda. Que en el año 77 le vuelvo mucho billete a socia que ya pocies. Y al señor peca y ya le va diciendo a las paraonas, socia tiene la cara primona, pero tan dura como un pinté. Como nos cogan los cinco hechos de Dios de Marcos, hay un, dos, tres Abuela, que, ojalá que muera La abuela que ayuña, que diga patrillo Ojalá me muera de los ricos de los partidos En ese concurso que se hagan los lunes, lo que más me llamaba a mí la atención Eran esos malos ratos que pasaban los chiquitos graficando el culo O comitos cosas raras que le metían en el cuerpo, madre mía, qué valor Pero lo que tenía de marcación de otro programa Era el espacio que dedicaba a esos dos tíos de 22 22, 22, 22, 22, 22, 22 para tener el culo de medir Que se interesa como siempre así La abuela que ayuña, que diga patrillo Ojalá me muera de los chalillos, de los partidos ¡Aplausos! 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 Dando la alegría de otros años ¡Uh! ¡Tengo de nuevo! ¡Uh! Para mí lo que hace Y decirte aún te quiero Cali de mis amores Otra vez desmuñemos Recorriendo tus calles Por el barrio de la viña mar cantando Yo toco los cancillos radicanos Y las guapas pijoneras van bailando Acompáñame la guitarra y castañuela Papelillos que caen con el cielo Cerca en China rebosa en la mar Los plumeros Los plumeros Gritan la carada Llevan ritmos que suelen llevar Todos los sanguíos Y se baila pegando la mano Por el barrio de los cancillos Por el barrio de los cancillos Por el barrio de los cancillos Llevarte una mano Por el barrio de los cancillos Que bonito es el de Cádiz Que bonito es el de Cádiz Que nacido entre las aguas De esta tierra platea Y de sus carnavales Y de sus carnavales Y de sus carnavales El barrio de la viña Donde nace su historia Con temburgas y con falsas Al salviento la cobran De canaván Que poco se necesita Para llegar a ser feliz Con mi corra y mi terrazo A todo el mundo rey Y esta alegría que yo siento por el puente A todo yo se la quisiera contrajear Pero si seguro que lo que siento por el puente Ustedes ya se lo pueden imaginar Esta alegría que trae en el siglo XIX Llegó el plato popular A la casita de plata Se lo cobran con su identidad Mucho muñeco no hay un rientazo de calor La catarilla transmite en traducción Por el primero muerto es la moza de las flores Y el canal llega todo su marco a los colores No me lo puedo callar Me lleven mi corazón Que unos señores me hundan solo Porque tienen más nombre que Dios Y esos mismos pregonazos En el cohecarnaval en el año anterior ¡Ay! 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 ¡ Te he equivocado, ¿qué tal? Porque esto sí que es carnaval. ¡Yo puedo no ver si tengo para que descanalas, a todas que veamos con cara del guindor le daremos un golpe con nuestro bastón! ¡Bum bum, Chacay Chacabum, Chacay Chacabum, Chacay Chacabum, Chacay Chacabum, Chacay Chacabum! Personajes cautelados, llenos de gracia y saleros, Personajes populares, que por la suerte de Cari, Conocieron el mundo entero, a mi de la discusión, El que hoy se ha sido, rosa de cantercita, doña Carlota, La línea Faustino, con policalación, y la celebremosa, la tierra rica. Personajes famosos, por su salero, por el canta de Cari, por su recuerdo, Que todos los chichas colines, salidos de un perro cuento, Que hermanos velores, tuvieron su nacimiento, Y hoy se cobran la vida, al canto de Cari, con vos, Pa' regalar la alegría, con la cosita que yo te canto, Por eso está viniendo este regalo, que aquí te mando. ¡Ah! Aquí termina la historia del muñeco Chacolí, Chacolí, Ese que cae y naciera, y a quien cae a de morir. Chacolí, Chacolí, En la calle ya te esperan, Con la casa y con el bombo, alegrando el carnaval, Y a mi niña la piconera, Desde aquí le regalo un beso, Para que el rego me lo devuelva, Y aca ese momento me tenga preso, Y a mi niña la piconera, Y a mi niña la piconera, Desde aquí le regalo un beso, Y a mi niña la piconera, 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 ¡Gracias! Gracias.